Fueron arrestadas en un operativo en el que se cerraron más de 10 locales nocturnos. 20 rocolas, 4 boliches y cerca de 200 arrestados fue resultado del operativo realizado por la alcaldía y la policía durante la tarde y noche de este lunes. El control inició en horas de la tarde cerrando todas las rocolas que se encontraban a su paso. Están prohibidos los bares, las rocolas, las discotecas, los lenocinios, los billares y toda actividad similar, debido a que en los lugares donde se consume alcohol no hay ningún tipo de cumplimiento en las medidas de bioseguridad, uso de barbijo, distanciamiento, lavado de manos, absolutamente nada. Además de eso están generando demasiada inseguridad en los barrios, había presencia de menores también en el lugar, entonces ha intervenido la policía y se las ha traído acá aproximadamente 50 personas. Las autoridades municipales aseguran que se modificarán las sanciones para tratar de que la población entienda que debe quedarse en casa y respetar los horarios. En este momento hay cerca de 100 personas aproximadamente, estamos esperando la llegada de la policía. Y si bien es cierto aquí venden comida, también casi todas las mesas tenían bebidas alcohólicas. Entonces eso es lo que nos preocupa, nosotros estamos realizando el cumplimiento de este decreto y vamos a continuar con los operativos. Esperemos de que la propietaria haga los descargos correspondientes, pero también se dará parte al Ministerio Público, al fiscal del distrito que hemos tenido contacto con él. Y veremos qué sanciones aparte de clausurar el negocio en tema de trabajo comunitario y también, bueno, lamentablemente la detención seguramente de algunas personas que se verán arrestadas la noche de hoy. ¡Vamos, vamos, vamos! También anoche arrecharon a conductores que incumplían el horario de circulación. Los controles comienzan a partir de las 10 de la noche. Continúan los operativos que se están realizando para verificar la circulación de los vehículos. En este caso nos encontramos en la doble vía Cotoca, en la zona del cuarto anillo. Todos estos vehículos que son encontrados sin un justificativo para circular fuera del horario establecido por el decreto municipal, que establece el horario de circulación de 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, van a ser retenidos y conducidos a dependencias policiales. ¿Hasta cuándo rige este horario? El decreto lo establece, el decreto 01, quebrado 2021, establece que es desde el miércoles de las 0 horas del miércoles 6 hasta la media noche del miércoles 13, que está vigente esta disposición de reducción de circulación en el horario. ¿Cuántos vehículos aproximadamente se están deteniendo por noche? Ahorita, a pocos minutos de haber iniciado, estamos con los vehículos que ustedes pueden ver acá. Algunos sí tienen el justificativo, casos de emergencia o personal médico de farmacia. Los otros se verifica y en caso de no tener un justificativo, se procede como establece la normativa. Estamos conduciéndolo a las dependencias policiales y los conductores deben realizar 8 horas de trabajo comunitario. ¡Suscríbete al canal!